Miguel Ricard, el único condenado por el triple crimen de Alcácer, ha salido este viernes de la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, donde ha estado cumpliendo condena durante 21 años. Miguel Ricard, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam, Toni y Desidé, las tres niñas de Alcácer, ha salido de la cárcel de Herrera de la Mancha a las 17.42 horas de este viernes. Ha salido con un macuto acompañado de un funcionario de prisiones. Tras entregar la documentación, Ricard, que iba con el rostro cubierto, con una braga y un gorro negro, ha intentado huir de la prensa que le esperaba la salida del centro penitenciario, corriendo hasta llegar al taxi que le esperaba, ya que no había ningún familiar suyo. Recordamos que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha recordado este viernes la inmediata puesta en libertad de Miguel Ricard, único condenado por el triple crimen de Alcácer, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ricard fue la única persona condenada por el asesinato de Miriam García, Toni Gómez y Desire Hernández, las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados en el paraje de La Romana el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este secuestro, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces. Gracias. 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 Gracias.